Pues hola, buenos días. Estamos aquí en vivo y en directo desde el Club San Isidro. Estamos viendo la segunda semifinal. Una segunda semifinal, la verdad que muy, muy, muy atractiva. Es Jorge Frías Navarro y Daniel García Barajas contra Carlos Alberto Torres Díaz y Héctor Rodríguez Gastón. Chicho, vamos a ver. La verdad que esto parece que va a ser una semifinal bastante cerrada. Vamos a ver si sí nos logran brindar ese espectáculo que tanto queremos ver, como siempre, los domingos en los torneos abiertos. Jorge Frías es uno de los jugadores que más duro le pega la pelota. El Chiqui ya lo conoce, son conocidos. Qué buena pelota el Chiquis. Cubre a Chicho. Logra llegar a esa pelota con esa peculiar forma de correr del Chiquis. Medio como que tropezándose, pero siempre llega la pelota. Y miren, se logra tirarle un tiro a uno. Perfecto. Buena pelota de Jorge. Está buscando ese punto que no llega a ninguno de los jugadores entre el 6 y el 7 y logra llevarse el punto. Tres, uno. ¡Gracias! 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 1, 2, 3 3 iguales 3 iguales, vuelta 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 de tenis que trae chiquis onasis nuevo modelo saludos hasta celaya de torreón coahuila y y y y y y y y y ¡Gracias! 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 Sí, sí, sí. La estamos checando, la estamos checando que queda elcado. Ahí está. 9, 6. 9, 6. Pues aquí estamos. Estamos viendo este... Este primer set. 9, 6. Un partido trabado. Vamos a ver si Chicho y... Ay, si llegó Jorge. Vamos a ver si Chiqui puede superar este set. Lo está haciendo muy bien Jorge, lo está haciendo muy bien Dani. Vamos a ver qué pasa. 9, 6. 9, 6. Primer set. Qué error de Chicho le dio en el centro del ángulo y votó la pelota. 7 a 9 señores. Vamos a ver qué pasa. A ver, ¿de dónde nos están viendo? Por favor y ayúdennos. Recuerden que esto es importante que ustedes contribuyan a compartir nuestras transmisiones. Muchas gracias a todos los que nos están siguiendo. Estamos aquí en vivo y en directo desde el club San Isidro. Ya no hay voleo, no. Los jugadores de primera ya no volean mucho. Los jugadores de primera es a puro golpe. Saludos a San Luis Potosí, a Querétaro, que estuvimos por ahí hace 15, 20 días. La verdad que una plaza muy agradable. Muy buena pelota. Vamos a ver. A Tampico, a Nuevo León. Muchos saludos a todos. La verdad que a España. Miren, aquí está. Ah, Víctor Manuel. Pues está jugando Jorge. Qué bueno que lo estás viendo en vivo y en directo a través de nuestras cámaras y micrófonos. Pues estamos viendo este encuentro. La verdad que bastante agradable. Un partido bastante cerrado. Aquí la situación es que el que gane, el que logre llevarse este encuentro, el desgaste físico va a ser mayor a la pareja que ya teníamos a la primera semifinal. La verdad que estuvo más tranquilo. ¿Qué Vávola usa Frías? La verdad que ahí sí le fallo. Sé que la marca es Vávola, pero no sé qué modelo es. Frías es patrocinado por Vávola. A Guanajuato, desde Celaya. Creo que vamos a estar por ahí. Dentro de 15 días estarán por Celaya. ¡Ay, qué buena pelota! Estaba en el lugar indicado, chiquis. Ahora sí, ahora sí la colocó en un lugar donde no había nadie. 8, 9. ¿Cuánto va a costar la entrada al torneo de Club Mundet? Club Despertador. Creo que la serie cuesta 300 pesos. No lo tengo ahorita a la mano, pero está en la página. A todos los que quieran saber cuáles son los próximos torneos, pueden entrar, por favor, a la página www.torneosfronton.com.mx. Ahí es donde serán las inscripciones y donde viene la información de todos los torneos de este final de año. Buenas tardes, Pedro. Vamos a ver este partido. Las inscripciones del Club Mundet se cierran el martes 23 de octubre. No, el próximo martes. 9, igual. Vamos a 15. Van al de Tusta, Gutiérrez. La verdad que es un poquito complicado por los gastos y todo, y la verdad que no podemos ir, pero la verdad que le deseamos la mejor de la suerte. Esa es la Copa Chiapas, que es después del Festival de Frontón. Hotel C.D. C.I. Perdón, C.I. Hotel C.D. para el Festival de Frontón. Yo creo que el día martes estaremos dando a conocer cuál es el hotel. La verdad que es un hotel muy agradable. Está muy cerca del Frontón México. Va a estar muy padre. Es una sorpresa. Yo creo que el martes le estaremos dando la información. Y nos vemos el... ¡Oh! Lástima. 10 a 9. 10 a 9. Por primera vez en el partido, toma la delantera lo que es Dani y Frías. Vamos a ver si la pueden conservar. Acuérdense que esto es un set a 15 puntos. Saludo a Mazatlán. Saludo a todos los que nos están siguiendo. Qué padre, la verdad. Le voy a hacer una... Le voy a comentar algo de lo que estoy aquí en el Club San Isidro. Llegan y me escuchan hablar. Me preguntan algo en la mesa. Y me escuchan hablar. Y me dicen, claro, tú eres la que habla en los videos. O sí, yo soy la que habla en los videos. Bien, padre. No me conocen físicamente, pero qué tal si me conocen por mi voz. Saludos, Beto, desde Francia. Javier Hernández, ¿cómo estás? Javier Hernández Jr. o papá. Pues muchas... Muchos saludos. Pues estaremos viéndonos por allá. Después de la Copa Chiapas, estaremos ahí, sí, por San Luis Potosí. Javier, en ese gran evento que realiza el Club Deportivo Potosí. Por allá estaremos. Aquí, ya que nos está escuchando Javier, pues aquí estamos viendo a dos patrocinados de Venecia, que es Carlos Alberto Torres Díaz y Héctor Gastón Rodríguez Casca. Vamos a ver si logran reponerse de este marcador. Ahí está, ahí está el hueco. No llegó y estos se igualan. Bueno, señores, se están igualando los marcadores. Diez iguales. Diez iguales. Imagínense, vamos a ver. Trae un tinte ahí de nerviosismo. Todos estamos acá al filo de la butaca porque está el partido bastante cerrado. Diez iguales, un set a cinco puntos. Ahora sí, vamos a jugar cinco puntos para ver quién se queda con este primer set. Primer set importante porque no es lo mismo jugar el segundo con uno ya derrotado o jugar con uno ganando. Desde San Cristóbal de la Casa, saludos a todos. Jorge es un jugador físicamente muy fuerte, muy fuerte también Dani Mamey, que decir de Chicho y el Chiquis yo creo que es el que tiene más técnica, ¿no? Es el jugador con más técnica, menos físico. La vendió Chicho, Jorge le deja ir cuán tan grande es ese brazo y la pelota retumba en las paredes. La verdad que es impresionante el sonido de la pelota cuando le pega a Jorge. Qué buena pelota la del Chiquis y ahora sí se va uno arriba. Sí, es la segunda semifinal. La primera semifinal ya se jugó y están en la final el Betillo y el Turi ya están en la final. Aquí están esperando, están esperando quién gana de este, se jugará la segunda semifinal. Qué mala decisión la del Chiquis, quiso buscar el tanto a uno, pero la verdad que la chapeó. Recuerden que es a dos de tres set, a quince puntos, solo puede pedir un punto por set y está tomando su tiempo. Eso es importante, su tiempo Jorge no lo tomó al principio, lo está tomando al final. Yo creo que es un poquito de estrategia para poderse recuperar y comenzar la recta final de este set con un poquito más, con un poquito de más aire. Se hidratan los jugadores porque la verdad es que se siente un calor impresionante. Es un calor seco, pero se siente así como bochornoso. Otra cosa que he visto al Chiquis, todos piden tiempo y al Chiquis se queda pegándole la pelota. No sé si es que no se canse o es su estrategia de descansar. No sé, normal todos van a tomar agua, todos van así, pero el Chiquis se queda peloteando. Saludos a Claro, les saludamos a Diego. Se reanuda, se reanuda el encuentro, los marcadores están igualados a once, partido a cuatro puntos. El 2 de octubre de cierre el encuentro. ¿Puede entrar ahí acá de mi sobrina para que grabe tantito? Sí. Porque trae un trabajo después de la ya que ha entrevistado el tour. Sí, tráemela, tráemela. Dani, Daniela. Correte un poquito, para que se venga una chava a grabar. ¿Con qué raqueta juega el Chiquis? A ver, les voy a decir. La raqueta que utiliza Jorge ya nos ayudó este chico de España a decirnos, Molina, a decirnos qué raqueta era. El Chiquis juega con la 4.0. El Dani Mamey acaba de firmar un error no forzado, garrafar de Jorge Frías. Un error garrafar de Jorge Frías, la verdad que un rebote que no tenía ninguna complicación. La abuela a la zona roja del frontón. El Chicho juega con la raqueta 2, con la raqueta TS2. Y Dani Mamey acaba de firmar contrato con nuestra marca y está jugando con la raqueta 4.0. ¡Qué buena pelota ha tirado el Chiquis! ¡Qué velocidad, qué soltura de muñeca! La verdad que la agarra de bote pronto, boom, y la tira a uno, dejando a Frías sin ninguna posibilidad de llegar a esa pelota. Se han atacado las dos parejas buscando el uno, ese ha sido el punto clave. Tiran a uno y la ganan. Vamos a ver qué hace Chicho. Chicho busca el ancho, pero no. Otra peculiaridad del golpe de Chiquis es que abre su compás a todo lo que da para pegarle a la pelota. Con eso le ejerce fuerza y el golpe sale con mucha más velocidad, más potente. ¡No, Chicho! No, gracias a ustedes. De nuevo, insiste, insiste el Chiquis en tirarla a uno. Es difícil porque la velocidad a la que le ejerce, la velocidad a la que le ejerce Frías a cada golpe es impresionante. El Chiquis tiene que aguantar ese golpe para poder sacar bastante duro su golpe para poder la meter a buena. ¿Cuál es nuestra marca de raqueta? Nuestra marca de raqueta es la Master Pro. Y estos se vuelven a igualar los marcadores. ¿Es por? 12-13. ¿12-13? Los marcadores se ponen 12-13. Aún sigue con un punto de ventaja Chiquis y Chicho. 12-13. Insiste el Chiquis, está buscando al uno porque sabe que a Jorge le cuesta trabajo por su altura y todo, no baja tanto al uno. Pero cuando se la deja de derecha le ejerce toda, toda la fuerza, la verdad. Vuelta la bola. Busca la pelota abierta, pero la verdad que no se le ha ido a la malla. Aunque esta malla también, otra peculiaridad de este frontón, la malla está metida hacia adentro después de como de 2 metros y medio. Y los jugadores, ¡ay, qué error de Chicho! ¡Qué error de Chicho! Una rebanada bastante sencilla para él y la manda afuera. Saludos a los que me están viendo desde Mesa de Control. Estos se igualan y se igualan los marcadores y esto se pone B-13 iguales. Partido a 2 puntos. Vamos a ver qué pasa. Partido a 2 puntos. Ambas parejas saben de la necesidad de llevarse este set. Le vuelve a pegar mal Chicho. ¡Ay! Me pega con toda su fuerza, Jorge. Es muy peculiaridad, es muy peculiar. Qué buena pelota, un poquito de golpe de suerte, pero vamos. Suerte al fin. Saludos desde Valle de Santiago. 14-13, punto para cero. También los golpes del Chiquis tienen su fortaleza. Ahorita le pegó bastante fuerte y sí, la raqueta de Jorge la resintió. Ahorita le pegó bastante fuerte y sí, la raqueta de Jorge la resintió. Ellos casi siempre ven los videos, sus repeticiones. Yo creo que te estará saludando en vivo y en directo. Saludos a todos a León, Guanajuato. Muchos saludos. Qué bueno que nos están siguiendo. El próximo fin de semana, no, en 15 días tendrá un torneo por ahí por Guanajuato en el Club Juventudes. Ah, qué buena pelota. Qué buen tiro a uno de Chicho. La verdad que se mete con toda autoridad y baja esa pelota pegadita, pegadita a la chapa. Y se queda con este set ganando este punto. Jorge, te están saludando en España. ¿Le puedes saludar? Saludos. Les manda, Jorge, saludos a todos los que lo están siguiendo desde España. Les dejo aquí a mi conarrador. Los dejo con Panchito. Regreso en un momento. No, no nos desconectamos. Estamos aquí porque Gracie se iba a ocupar y fue de la manera que se movió de aquí un tantito. Arriba, Panchito, gracias. Federico Ruiz López, saludos. Saludos, estás en Esteban. Gracias, 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 Rubén. Bárcenas, saludos. Saludos a Ever de Coahuila. Saludos a Armando, a Saltillo, saludos. Inicia el segundo set. Sacando Mamey. Marcador 1-0 del segundo set. Marcador 1-0 del segundo set. Saludos. Saludos a todos los pelotarios de allá. El primer set lo ganó el Chiquis y Chicho. 2-0. 2-0. Saludos al Chaneque de León, Guanajuato. El segundo set es de Torreón. Yo le doy sus... Vamos frías a frías. Aquí estamos en este partido muy bueno Que se encuentra En Torreón Coahuila Que la verdad El Chiquis Tiene un golpeo muy duro Jorge Frias tiene una Una fuerza Bruta Uno a tres Saludos desde Saludos a Jalisco Desde Torreón Coahuila Cuatro a uno Cuatro a uno Humberto Salias Saludos, saludos Saludos hasta Cocula Cinco uno Mandamos un saludo a los pelotari de Peñaco De Peñasco De parte del Panchito Saludos En especial al Barbie Saludos Mauricio Alejandro Navarro Ramírez Saludos Saludos ya pronto andaría por México Saludos a Jalisco Mi Mau Seis dos Cuarto Siete dos Siete dos Sí, claro, no, cual vergüenza Todos aprendemos De las fallas que tenemos 3-7 3-7 Mandamos saludos hasta Saltillo Estamos en Torreón Coahuila Un torneo muy bueno Que vienen los mejores jugadores Los mejores pelotari dicen Y los esperamos en el Club Mundet Quinto Festival Va a estar de lo mejor Saludos, saludos Francisco Saludos hasta Oaxaca 9-2 9-2 Saludos desde Los Ángeles, California Y saludos hasta Quintana Roo Saludos a todos los que nos siguen Y es muy importante que compartan nuestros videos de Master Pro México Saludos a Ensenada, Baja California Saludos desde Torreón, Coahuila Hasta Ensenada, Baja California Saludos desde Torreón hasta Acacias, Colombia 10-3 10-3 La verdad no se a que horas Creo que este juego Otro y otro Sería la final de Singles Saludos hasta Mexicali, Baja California Saludos para el gobierno Hastaueros Saludos hasta Austin Saludos a Rafa Que esta siguiendo esta transmisión Saludos desde Nabolareo, Tamaulipas Gracias, amigos, por compartir nuestros videos. Cinco, diez, del segundo set. Saludos desde Tlaxcán, de Los Nopales, Verdes. Saludos, Martín, Juan Martín. Saludos desde Torreón hasta Piedras Negras, Coahuila. Saludos, Juan Martín Zapata. Saludos a Ricardo Pérez. Aquí estamos con un partido muy bueno. Saludos a España. Saludos a todos los que nos siguen. Muchas gracias por seguirnos y por favor compartan nuestros videos. Gracias. Saludos a Sergio de Nueva España. ¿Qué onda, Bambas Reyes? Saludos, mijo. ¿Por qué te fuiste? ¿Me dejaste aquí? Gracias. 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 7-11. Saludos al Dani Méndez de Coahuila. Saludos al Daniá. 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 7.11 7.11 7.11 7.11 7.11 12.8 12.8 Euskal Saludos hasta Celaya, Guanajuato, Luis 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 Saludos Saludos hasta España 13 a 8 13 a 8 saludos a esta ciudad Victoria Tamaulipas saludos a Rubén Mirales saludos a la momia Ángela de parte de Ángela saludos a Manuel Rojas juego 15 a 8 se termina el partido hasta pronto nos vemos